Bueno, ayer con la visita del gobernador, que tuvo una agenda bastante movida, nos reunimos el Endipem, gente del Club Andino, y el señor gobernador con su equipo de funcionarios, y la primera instancia fue con estos funcionarios, y después con la empresa Laderas, que es la concesionaria del Cerro, para acordar y un poco ir definiendo, hacer una evaluación de lo que fue la temporada de invierno, que fue exitosa, teniendo en cuenta que esta es la primera temporada más organizada que nosotros tenemos como destino turístico, y donde el gobernador ya tenía datos que yo le había mandado, y que se le había mandado en cuanto al movimiento de turistas que había ingresado, que hubo en la localidad, y que tuvimos con datos mucho más precisos, y con el nivel de gasto que tuvo ese turista también acá, que es importante aclararlo, teniendo en cuenta que la temporada y la estacionalidad que nosotros teníamos tan marcada, pudo cortar esa estacionalidad con una temporada de invierno, aunque sea de tres semanas, muy fuerte. Finalmente se ha dado a conocer un documento desde la Fiscalía que indica que será una readecuación de este proyecto por parte de Laderas, trabajando en conjunto con el Endipem y también con la Municipalidad. Sí, es así, estaban presentes en la reunión el Fiscal de Estado, la Secretaria de Medio Ambiente también con su equipo, también había legisladores, y bueno, primero se analizó, el gobernador escuchó, y bueno, después cuando resolvimos en la primera instancia de las reuniones, era cómo seguir, porque bueno, hay que pensar que ahora termina la temporada, pero para el invierno que viene hay que seguir trabajando ahora, cuando es el buen tiempo, hay inversiones que hay que hacer, así que bueno, lo que se acordó fue, tanto el Endipem, como la Municipalidad y como la Provincia, juntar todas las herramientas que tienen que ver con legislación ambiental, las normas de urbanismo, y todas las legislaciones vigentes, buscando referencias de máxima y de mínima, en cuanto a la readecuación del proyecto de la propuesta inmobiliaria, y eso la empresa estaba de acuerdo, porque teníamos que definir a ver cómo seguíamos de ahora en más. Así que hasta el 25 esta comisión va a estar trabajando en cuanto a esta información, y el 25, bueno, después el gobernador anunciará cómo seguimos, pero creo que fue una instancia de muchos acuerdos entre las partes, pensando siempre en el desarrollo turístico que tiene el centro de esquí, como una opción a un producto de invierno, que el bolsón antes no lo tenía, y que bueno, tenemos que seguir trabajando, más allá de todas las dificultades que sabemos que hay a nivel local, con el tema del loteo, el fraccionamiento y demás, pero bueno, la empresa aceptó presentar una nueva propuesta. Había un último punto en esta notificación que se realizó ayer, y que tenía que ver con una cosa dictada desde la Secretaría de Medio Ambiente, ¿de qué se trata esto? No, lo que dice el comunicado, dice que la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia retira en forma temporaria la resolución ambiental que fuera aprobada del viejo proyecto, por un plazo no sé de cuántos días. Eso es lo que el comunicado que sacó el fiscal y lo que se acordó. ¿Esto qué significaría? O sea, que ahora se va a trabajar en una nueva propuesta que tiene que hacer laderas de acuerdo a todo lo que solicita la municipalidad y la provincia. Eso sería, o sea, como que ahora empezaríamos no una nueva etapa, sino empezar a acordar en ciertos puntos para que no se afecte ninguna de las cuestiones municipales también y provinciales. Gracias. 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 Gracias.